En el siglo XI, en plena Edad Media, los señores feudales se convertían en amos, y no solamente en amos, sino dueños de las vidas de sus siervos, y por lo tanto los sometían a unas extensísimas jornadas de trabajo. Como ellos tenían que sacar su propio sustento de la tierra, el 70% de lo que producían se lo tenían que entregar al señor feudal, y ellos apenas quedaban con el 30%, y de ese 30% tenían que pagarle además impuestos. Por razones obvias, la gente sufría, pero no podía hacer absolutamente nada. Leofric de Coventry, que así se llamaba, tenía una esposa bellísima que se llamaba Lady Godaiba, una mujer virtuosa, bondadosa, amable, generosa, y a la que el pueblo amaba. Y ella le insistía a él para que aliviara las cargas de impuestos, y ellos pudieran tener una vida digna, y él no la quería atender de ninguna manera. Hasta que ella, por su insistencia, logró quebrarlo, y para quitársela de encima, le dijo. Era una forma de decirle que no iba a aceptar lo que ella le pedía. Y le dijo, no acepto, pero con una condición. Que tú pasees desnuda sobre un caballo por todo el pueblo de Coventry. Ella se quedó pensando y dijo, pues no acepto. Pues se fue y conversó con todos los vecinos. Y les pidió que se quedaran en sus casas, con las ventanas cerradas, mientras ella salía a caballo, dándole la vuelta al pueblo. Todos convinieron que sí, en función de lo que ella estaba haciendo por ellos. Llegó el día, y ella salió desnuda, deslumbrante, con una cabellera que le llegaba casi hasta las rodillas. Se montó en un caballo muy bien enjaezado, y empezó a pasear por el pueblo. Los habitantes cumplieron lo prometido. Se encerraron en sus casas, y cerraron las ventanas. Menos uno, que era un sastre. Ese llegó y abrió el postigo, para poder verla desnuda. Y la vio pasar desnuda. Y luego, cuando todo terminó, fue a darse ínfulas, contando que él la había visto. Obviamente que el pueblo enojado con este individuo, simplemente lo aisló. Lo condenó al ostracismo. Nadie le hablaba. Nadie le ocupaba para sus servicios. Absolutamente nada. Y a ese personaje, desde entonces, se le conoce como Pippin Tom. Tom, el mirón Tom, que es para los ingleses lo que es un boyerista francés. Esta historia de Lady Godaiba le dio la vuelta a toda Inglaterra. Y no solamente influyó en Leofric de Coventry, sino en todos los señores feudales, que al ver este ejemplo de esta mujer virtuosa, decidieron aminorar las cargas impositivas para sus siervos. Esta es la historia de Lady Godaiba.